Noche de ruta Noche de ruta ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra Sobre las tibiernas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ruta ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién estás? Dile, 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 dile Dile que me puede Te tanto esperar Que vuelva a llevar Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Y se acaba Por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile, 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 dile Dile que me muero Tantando esperar que pueda llegar, que las flores no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar. Una que se quiebra sobre las piedras de mi soledad. Gracias por ver el video.